hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido elegimos personajes de películas y de televisión novelas videojuegos e incluso cómics y en los demás vídeos semanales hacemos la historia de un lugar ficticio o como en el caso del día de hoy una biografía de una persona personaje relevante de la historia bien hoy vamos a hacer la biografía real de una pionera del cine como fue la primera directora de cine española elena jordi bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien elena jordi o como su nombre real era maría de monserrat casalvaque y como les he dicho más conocida como elena jordi nació en search el 20 de noviembre de 1882 y falleció en barcelona el 5 de diciembre de 1945 fue una actriz y empresaria teatral sobre todo del bodevil y se estableció en barcelona en 1906 en un estanco que frecuentaban escritores como ramón tor peretraz gabali o ramón víñez quienes la introdujeron en los ambientes artísticos de la ciudad sobre todo desarrolló su actividad en el paralelo barcelonés especialmente entre los años 1909 y 1920 y está considerada la primera directora de cine de españa por su trabajo como productora directora y actriz de la película de cine mudo thais estrenada en 1918 y de la que no se conserva ninguna copia elena jordi o maría de monserrat casalvaque nació en la localidad vergadana de search era la segunda de tres hermanas y el padre que se llamaba bonaventura casal ser un emprendedor que trabajó de capataz y terminó siendo empresario en las minas y en los hornos de cemento de search en 1900 cuando monserrat tenía 18 años y su hermana tina 9 la familia vivía en verga y allí consta que tanto ellas dos como la hermana mayor bárbara y su madre maría va que eran activas en los círculos sociales y culturales de verga monserrat casal se pasó en 1901 con el veterinario joseph capellera nueve días después nació su primera hija en 1903 nació su segunda hija y un año después el matrimonio se rompió en 1905 murió su padre y su familia se trasladó a barcelona monserrat llegó a barcelona con sus dos hijas su madre y su hermana pequeña tina quienes regentaron un estanco en la esquina de la boquería y rauri y que fue clave para la carrera artística posterior de ambas hermanas ya que se convirtió en un punto de encuentro y tertulia de numerosos personajes del mundo de la cultura del arte y el periodismo allí conoció entre otros al hijo del escenógrafo soler y rovirosa alexandre soler de marge que le permitió introducirse en el mundo que a interesaba y que le acompañó en su trayectoria teatral siendo en algunos momentos su compañero sentimental entre 1908 y 1914 elena jordi debuta en el teatro con papeles que en un principio eran sin texto durante la temporada de 1908 a 1909 elena colaboró en el teatro íntimo de adriagual donde una joven margarita sir wu ya era primera actriz y sobre todo en el gran teatro español conocido como la catedral del bodeville en catalán de la avenida del paralelo elena jordi seguirá sir wu cuando fue a trabajar al teatro principal para hacer bodevils posteriormente actuaría en la compañía de henry borras y en la de joseph samper después de participar en obras como la educación del príncipe de maurice donay llevan nada de pago de hennekin y beber o sasa de berton y charles ella empieza a destacar porque tiene bastantes buenas críticas teatrales al principio elogian la elegancia escénica y la belleza de la actriz y progresivamente su saber hacer y estar y la catalogan como excelente actriz que la van a reconocer con buenas críticas incluso los detractores del bodeville jordi logró éxito con obras como salomé de oscar wilde que ya había estrenado sir wu cuídate de amelia de jorge f de la lepra de santiago russiñol y la mujer desnuda de henry batele obra que atapultó a elena jordi a la fama no duda a la hora de desnudarse ante sus espectadores aunque se mantiene que fue elena cortesina la primera en hacerlo lo que le valió en contronazos con la censura que llegó a suspender algunas representaciones en vista del rendido favor del público acabó formando compañía en 1914 con el nombre de compañía de catalana de bodeville elena jordi la compañía representó con gran éxito obras como la presidenta de hennigin faltan cinco minutos de polga bell y jorge bert la la babero se nos ha casado y las hijas de venus de moris donay jordi estrenovo de bills que santiago russiñol escribió con el seudónimo jordi de peracans el señor joseph falta a la mujer y la mujer del señor joseph falta al hombre así como el pobre y viudo y el triunfo de la carne como puede observarse por los ilustrativos títulos de los bodevilles la compañía pretendía captar un público popular también estrenaron por ejemplo faldas y pantalones de sylvain y artús o pascuantes de ramos de flers cae que hay la vez y rey colaborando con estudio field se apuntó a partir de 1916 al cinematógrafo actuó junto a su hermana china en algunas películas y en 1918 comenzó a trabajar en la producción y dirección de cine con la película de cine mudo tais un corto de la ópera de mísenes en el que también interpretó el papel protagonista se convirtió así en la primera directora de cine de españa sin embargo no se conoce el resultado del film porque no se ha conservado ninguna copia la constancia de la existencia de la misma se tiene por los artículos de prensa de la época y ni siquiera está en la base de datos del ministerio de cultura la investigadora maría de la concepción martínez tejedor en su obra directoras pioneras del cine español de los años 20 a los años 60 recopila brevemente los datos que fundamentan la teoría de que elena jordi pudo haber sido la primera directora de cine en españa 1918 fue un año clave adquirir un solar en la nueva vía alayetana que entonces era un eje un eje prestigioso en pleno auge y la película tais acaparó su atención a nivel personal sufrió la muerte del amigo y en algún momento de compañero sentimental y andrú soler en la epidemia de la gripe que afectó a barcelona a partir de 1918 sus apariciones en escena se espaciaron después sólo actuó esporádicamente en 1921 y por última vez en 1929 en el teatro goya de madrid el ha anunciado como inminente teatro elena jordi no se llevó a cabo y pasó a ser el pacte palace rebautizado en 1940 palacio del cine en 1929 desapareció de la vida pública y murió en el anonimato siendo enterrada el 6 de diciembre de 1945 el trabajo de la investigación de joseph cunil permitió localizar el nicho del cementerio del scores donde está enterrada bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo vídeo